Y que suene Saltando Y yo te enseñe Lo que es el amor ¿O no? Y juega, Milú Juega, Juega, Milú Juega Y yo te enseñe Lo que sabes del amor Y yo te enseñe A ser toda una mujer Vuelve a ser Yo el maestro y tu la ilumina Quieres saber Como olvidarme de él Vuelves a mi Porque sabes que es tu vida Cuando tu adiós Me partió por la mitad No puedo ser feliz Porque me olvidé Porque me olvidé Que me fuiste infiel ¿Cómo cantamos? A ver Sigo siendo el maestro Aunque no Siga lo nuestro Oye Quieres volver Como alumna Y rumbo en la profunda Es aprender a olvidar Sigo siendo el maestro Repito pues me perdones Tengo alumna nueva Y no puedo darte lecciones Esa y la vueltita Esa y la vueltita La vueltita Vamos La vueltita La vueltita Ahí Para toda la silla de Colombia Con mucho cariño Mueva chiquilla Yo te enseñé Lo que sabes del amor Yo te enseñé A ser toda una mujer Igual que ayer Yo el maestro Y tú la alumna Quieres saber Como olvidarte de él Vuelves a mi Porque sabes que sufrí Cuando tu adiós Me partió por la vida Hoy puedo ser feliz Porque me olvidé Porque me olvidé Que me fuiste infiel Y todo colomé Todo molino Cantando esta noche Sigo siendo el maestro Aunque no Siga lo nuestro Quieres volver Como alumna Y tu pena profunda Es aprender a olvidar Sigo siendo el maestro Te pido que me perdones Que mi alumna es nueva Y no puedo darte lecciones Y no puedo darte lecciones Perdóname chiquita ¿Dónde está el zapucai De los changos? Para, a ver, a ver El zapucai De los changos Y el grito De las chicas Ahí va El grito De las chicas Ahí vamos Seguimos esta noche Claro que sí Ajá, muy bien Seguimos con este tema Presentando en exclusivo Por primera vez Tocando estos temitas El maestro Este que va a sonar ahora Que suena ya la guitarra Que está sonando en fa Claro que sí Ahí vamos Y este tema Suena más o menos así Muy bien Saltando Siga para vos La Walli Estoy perdiendo la razón Ya no puedo vivir más Sin su amor Ella me robó el corazón Me estoy muriendo de dolor Olvidarte No quisiera Por favor No me dejes solo Olvidarte No quisiera No te vayas de mi vida Si el mundo es para los dos Estoy perdiendo la razón Ya no puedo vivir más Sin su amor Ella me robó el corazón Me estoy muriendo de dolor Estoy perdiendo la razón Ya no puedo vivir más Sin su amor Ella me robó el corazón Me estoy muriendo de dolor Olvidarte No quisiera Por favor No me dejes solo Olvidarte No quisiera No te vayas de mi vida Si el mundo es para los dos Y no te vayas de mi vida Chiquita Porque yo Porque yo Sufriré Olvidarte No quisiera Por favor No me dejes solo Olvidarte No quisiera No te vayas de mi vida Si el mundo es para los dos Metiendo 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 Sacando Metiendo Sacando ¡Esa! La rodilla Claro Seguimos en esta noche Claro que sí Seguimos Seguimos disfrutando ¿Hay hincha del cuervo o no? A ver los hincha del cuervo ¿Cuántos somos? Uno Dos Tres Cuatro Allá Allá está una Los hincha del santo Están ganando por goleada Y los del santo Son que Todos Capos Y los del cuervo Son que Todos Capos Ahora Esperá Y los del cuervo Son que Todos Capos Ahí va Ahí va Ahí va Todos Capos Seguimos Para el amigo Helio Claro que sí Seguimos nosotros acá Para Chocobar Claro que sí Que manda mi amigo Todo bien Todo de 10 Porque yo soy un pobre Pero te amo Suena más o menos así Canta Edgar Y suena la Wally Bang Ahí va Soy un pobre Un pobre enamorado Soy un pobre Un pobre Y te amo Otra vez Soy un pobre Un pobre enamorado Soy un pobre Un pobre Y te amo ¡Sáltalo! ¿Y cuántas veces En la calle Yo he dormido Pero acá estoy diciéndote Aún te amo ¿Y cuántas veces He sufrido En las calles He dormido ¿Por eso? Mírame No soy nada Soy un pobre Un pobre Y te amo Soy un pobre Pero te amo ¡Sáltalo! ¡Sáltalo! ¿Cómo decimos? Te quiero Te amo Yo soy pobre Y yo te amo ¡Otra vez! Te quiero Yo soy pobre Yo te amo Y porque el amor es bello Porque el amor es La Gualibán Y tú lo sabes Edgar René Reyes Y que suene 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 Eso es capaz Cristian Reviente eso es capaz Cristian Y ahora Suena la guitarra de Franco Ahí te va Y para el gaucho González Tengo un dolor en el pecho Por el daño que me has hecho ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste? Fuiste infiel Hoy yo te encuentro triste Tú me engañaste, lo sé ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste? Fuiste infiel Y tú, tú me engañaste Pero mi corazón aún te ama Siempre fuiste infiel Infiel, infiel No te quiero más Infiel, infiel Siempre fuiste infiel Infiel, infiel No te quiero más Infiel, infiel No vamos Chao, chao Se acabó Pausa, pausa La verdad Se canta Deixa